No, la verdad fue un viaje increíble, o sea, yo te terminé de conocer a vos, yo no lo tenía como lo tengo ahora. ¿Cómo lo tenías? Y yo a los pocos que lo conocía, ustedes saben que yo trabajo con Maravilla y había hecho, quería hacer un video con Maravilla y como que no se dio porque se quedó dormido. Y no quedó una buena imagen de él hasta que... Oh, siempre tira la misma, me quedé dormido porque literalmente él me dijo de hacer un video con Maravilla el 1 de mayo y era para el 31. Y nunca me mandó un mensaje, boludo. Yo completamente me olvidé que el 31 de mayo tenía que entrenar con Maravilla y hacer un video, boludo. Y ahora demostró... ¿Por qué no le daba tu mensaje del 30, che? Pará, pará, y ahora demostró que lo que yo te jugué estuvo muy mal. ¿Viste, boludo? Y sos un buen tipo, que labura bien, que hace buen contenido. Y resolvido. Es muy responsable. Con las horas. Me sorprende que, por ejemplo, yo le doy algo y lo guardo y lo cuido y lo tiene. Eso me ha resolvido. A ver, no se hable con el tiempo. ¿Que no es responsable con el tiempo? No. Ah, bueno, yo quería decir cosas positivas, pero bueno. ¿Por qué no es responsable con el tiempo? Porque siempre llegué atrasado, jugué con el tiempo del reto, los tenía esperando. Bueno, una vez este weón se fue a donde una prostituta y me fue encerrado en su casa. O sea, yo nombré una cosa mala para después decirle... Vamos a entrenar, se lo tomó el pre-entreno. Oh, ¿sabes qué? Estoy re caliente. Hay una prostituta que hacer, tener que ir cosas. Y yo como, ya a mí me chupa un huevo, vamos a, tenemos que entrenar. Y de repente digo, no, 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 es que estoy demasiado caliente. Y de repente escuchamos la puerta con Franquillo y nos había cerrado. Y de repente escuchamos la puerta con Franquillo. ¿Eso sabe? No, no se sabe. Sí, sí, ya lo habías contado. Bueno, no voy a invitar a mí esa gente. La gente de la franquilla, dejá de hacer un saludo. Así está en Chile. Bueno, 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 ahí está. Fue hace bastante. Sí, fue hace más de un año. No, fue en el año, eso no. Así que nada, gente. ¿Fue en un año? Sí, fue antes. ¿Más en enero, güey? Sí, fue en marzo, por ahí. Bueno, volviendo al viaje, fue una locura. Todos los días fueron divertidos. Algunas y teniendo... Estás creciendo porque eres pelado. Sí. Fue un lindo viaje, chat. Fue lindo conocer otras culturas. Lamentablemente la comida acá no es muy rica. No se puede tomar agua al grifo. Y vosotros golpeó un monje. Sí. Hizo un voto de castigar, no va a tener más sexo. Igual me creció bastante el pelo. A mí me gustó mucho porque pude ver al play otra vez. Gracias por acompañarnos.